La Reserva Federal de Estados Unidos sube otra vez las tasas de interés ante alta inflación. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor, DLAClasificados.com, donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es jueves 3 de noviembre, noticiero 90 segundos. La Reserva Federal de Estados Unidos sitúa la tasa referencial en 3.75 y 4%. Además, anuncia nuevas subidas ante una alta y persistente inflación, su nivel más alto desde enero de 2008. El asesino confeso de Parkland fue finalmente sentenciado a cadena perpetua sin derecho a perdón. La jueza Elizabeth Scherer dictó la sentencia después de tener en cuenta la decisión del jurado y escuchar las impactantes declaraciones de padres de las víctimas. La invasión rusa a Ucrania ha sacado alrededor de 14 millones de ucranianos de sus hogares en el desplazamiento más grande y rápido visto en décadas, lo que provocó un incremento en el número de refugiados y desplazados en todo el mundo, que supera los 103 millones de personas. Apuntó este miércoles el responsable de la ONU para los refugiados. Corea del Norte criticó este jueves la mala decisión de Estados Unidos y Corea del Sur de prolongar sus ejercicios militares conjuntos las 24 horas del día, lo que ha aumentado las tensiones entre ambas Coreas. La red de lotería Powerball continúa sumando millones después de que nadie acertara los números ganadores la noche de este miércoles. Ahora alcanza los 1.500 millones de dólares y se espera que siga aumentando a medida que siguen las ventas y pasan los días. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com fatores de 8.500 millones de dólares. La red de lotería долларов stata la Pe Februar Pag. 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 La red de lotería La red de lotería Pag. La reddeca Gracias.